Muy bien, ahora cambiamos de tema porque en las últimas horas fue enviado a la cárcel Francisco Acosta como el señalado feminicida de Yurley Cervantes, esta mujer que de aproximadamente 30 años de edad que recordemos fue asesinada este jueves al interior de un vehículo de transporte informal en el barrio Santa Fe, esto en el sur de Bogotá, en la localidad de Bosa. El material aportado por la fiscalía da cuenta que este hombre ingresó hasta este vehículo y atacó con arma blanca a su expareja sentimental y a una amiga que la acompañaba. De otro lado se pudo constatar que la víctima había llegado desde Casanare a la capital de la república para dar por terminada su relación con este señalado agresor y fue justo en ese momento que comenzó a asediarla. El hombre no aceptó los cargos por los delitos de feminicidio agravado y tentativa de homicidio. Había una persona de sexo masculino agrediendo a dos personas de sexo femenino. Indicó también como aspectos relevantes que ellos tardaron un minuto en trasladarse a ese lugar y que una vez llegaron al mismo observaron que la comunidad se encontraba auxiliando a dos femeninas bajándolas de un vehículo. Suscríbase a nuestro canal de YouTube, active la campana y no se pierda las últimas noticias. Somos Canal City TV.